Ser policía no es fácil. Yo soy de Montería, Córdoba. El día a día acá en Bogotá no es fácil porque uno extraña a su familia. El momento más difícil que, por decirlo así, he vivido acá en Bogotá, cuando se presentan las protestas, a veces sin querer uno pasa en la motocicleta y le arrojan piedras, palos, sin tener la culpa de lo que pueda estar pasando. Es duro porque somos seres humanos y también sentimos y nos duele. Bogotá sí tiene problemas, como toda ciudad, como todo hogar, como toda casa. Ayudar a otras personas desde pequeños fue mi hobby, mi pasión. Siendo policía puedo proteger. Cuando uno toma la decisión de ser policía, sabe que se tiene que arriesgar a dar la vida por otros, por los ciudadanos. Tenemos que velar por la ciudad, así como todos los policías lo hacemos. Todos los policías a diario le metemos la ficha porque es donde vivimos, es nuestra casa. Porque si no cuido yo mi casa, ¿quién la cuida? Se puede lograr, pero también con esfuerzo y dedicación de las demás personas. Si nos unimos, tenemos una Bogotá excelente. Sabemos que en Bogotá hay delincuencia, sí. Y estamos realizando todo lo que está a nuestro alcance para realizar esa labor que caminen seguros, que se puedan montar a Transmilenio seguros, que sepan que estamos aquí presentes. La policía siempre está 24 horas para acompañar a ese ciudadano y a esas familias que vivimos acá en Bogotá. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.